Bueno mis amores vamos a hacer una pasta de pollo, yo tengo en la licuadora, tengo pechuga y media hervida de pollo, la hermí como con dos tazas de agua, dos tazas de agua, aquí está el juguito, dos tazas de agua, le eché seis ajos, le eché caldo de pollo y pimienta, fue todo lo que le eché. Entonces yo voy a hacer una pasta bonita, le voy a echar unos tres cucharoncitos del caldo que me sobró del pollo, para licuarlo, aquí yo tengo chile verde rojo y cebollita y se lo vamos a agregar aquí, para hacer la pasta y vamos a licuar. No, 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 no. 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 No, no. mire aquí está la pasta de pollo para sanguchitos ahora yo voy a hacer una una mezcla de mayonesa salsa quechua y mostaza ok perdón yo les dije que siempre confundo la mayonesa con la mostaza mostaza y salsa quechua mire dos cucharadas de cada una para la cantidad de pechuga y media mire esto lo voy a revolver con la con la cremita que yo tengo de pollo esto es delicioso para tenerlo en la mañana y hacer desayunito esto está deli deli mi gente y usted lo revuelve bien 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 que quede el sabor bien rico vamos a escurrir mire esta es una deliciosura mire aquí está ya la crema de pollo mire vamos a hacer las tajadas de pan el pan que usted quiera y lo va a partir así 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 y le va a poner la crema o la pasta de pollo que usted preparó bien bien untadito y le pone su mire un sanguichito de pollo mire que rico sencillamente vamos a hacer otro más así que le queda un triángulo mire mire aquí está bien untadito y otro sanguichito listo vio que fácil es espero les haya gustado mire aquí está bien